Me estoy enamorando Yo sueño con tu boca, linda y timorosa Yo sueño con tu boca Yo sueño con tu boca, que me vuelve loco mi amor Tus lindos ojos me quitan el sueño Si te besara ya sería feliz Me estoy enamorando, carita de ángel Me estoy enamorando Me estoy enamorando, carita del cielo de ti Me estoy enamorando, carita de ángel Me estoy enamorando, carita de ángel Yo sueño con tu boca, linda y timorosa Yo sueño con tu boca, que me vuelve loco mi amor Tus lindos ojos me quitan el sueño Yo sueño con tu boca, que me vuelve loco mi amor Si te besara ya sería feliz Me estoy enamorando, carita de ángel Me estoy enamorando, carita de ángel